Hola a todos, en este video les quería hacer una breve introducción de lo que se necesita para acceder y utilizar el servicio HubFan Hub. Básicamente lo que se necesita es un navegador y una conexión internet. Acá estamos usando Safari porque este es un iPhone pero podría ser tranquilamente Chrome si estás en Android o bueno en tablet o en un PC da lo mismo. El servicio se accede a través de la URL provista uno ingresa a la ubicación de interés por ejemplo pusimos la ciudad de Paraná y puede filtrar por tiempo hoy mañana este fin de semana. El servicio en su forma más rudimentaria lo que permite es descubrir compartir y guardar eventos. Podríamos irnos a Rosario en verdad a cualquier ciudad del mundo y como te decía lo que permite es también compartirlo o sea mandarle algún amigo vía twitter facebook o whatsapp y también guardarlo. Acá al guardarlo uno tiene que loguearse con cualquiera de las redes sociales por ejemplo facebook y eso lo que hace es te da también acceso a un conjunto de funcionalidad que es un poco más avanzada por ejemplo las recomendaciones en función de tus gustos y la posibilidad de seguir gente y ser seguido. Bueno, espero que les haya gustado la introducción. Quede hecha la invitación oficial para que entren a chusmear y me cuenten qué les parece. Un abrazo. ¡Gracias!